En este pequeño municipio palentino tienen su particular tesoro. Tenemos un museo que lo denominamos nuestro templo de barro. Una joya de barro y adobe que solo desde el año pasado ha recibido la visita de más de 300 argentinos deseosos de conocer las raíces de un hombre muy querido y admirado en el país latinoamericano, el general San Martín. Nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte, primero para dar a conocer de este lugar tan especial en la memoria de todos los argentinos que la tenemos acá en España. Se emociona mucho, los argentinos son muy expresivos en cuanto a sentimientos, con lo cual se emociona y cuando van viendo los cuadros, tenemos tierra de su casa natal, de Yapeyú, algunos lloran, pero es que lloran. Les es imposible contener la emoción y por eso desde Argentina quieren tender un puente hasta este pequeño municipio castellano. Nosotros podamos traer ese público argentino que tiene ansias de conocer dónde nació el padre de la independencia argentina. Para ellos el general San Martín es su dios. Juntos quieren conservar sus orígenes y no perder la memoria, no olvidar nunca su pasado.